Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidad de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de ayer les subí la sensibilidad actualizada de Riz Wabi Para aquellos que no lo han visto se lo voy a estar dejando por ahí arriba Y ahora sí, quisiera mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado pidiendo un buen saludo, pueden dejar un comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente, de verdad Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de George Ramsey Y vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último su configuración de controles, así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene activado Por lo general esta opción se recomienda para jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en justice izquierdo Que es la zona sin uso del movimiento en 5% que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en un 5% Que es la de la vista tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles de George Ramsey Donde tiene correo automático comando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva sobre el personaje Construir inmediatamente desactivado Editar tiempo de pulsación en 0,250 segundos Pruebenlo Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando George Ramsey tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción En 1x1,8 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición Se lo subió un poquito más a 1x2,2 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo Para que se vayan acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte Que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando Una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con la avanzada sensibilidad de la vista George Ramsey tiene la velocidad horizontal de la vista en 44% Y en la vertical también 44% Los potenciadores de esquiva horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo de Construir lo tiene activado Ya que tiene por debajo del pordo de la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del pordo de la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de George Ramsey Que sería en avanzada sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 10% Y tiene velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 10% Pasamos con la sensibilidad avanzada Donde George Ramsey utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último le voy a estar dejando sus controles Para que vean cómo edita, redita y confirma Hasta acá toda la configuración Espero que les sirva Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad O de algún proplayer me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!